Y chicos, todos estamos enamorados, que vive el amor, te entrego mi corazón, soy Nancy Castelo y sus insaciables, detrás de la frontera, para todos los amores que están lejos, pero no existe frontera para el amor Detrás de la frontera dejé mi hogar, mis amigos y un amor que me ha jurado esperar En tierras tan lejanas y en soledad, cuantas veces he llorado queriendo regresar Ay, pero no puedo, tengo sueños que cumplir, tengo metas que alcanzar Tengo sueños que cumplir, tengo metas que alcanzar Espérame cariño mío, que pronto regresaré a tu lado Espérame que no hay tromperas, que separen nuestro amor, no hay distancia entre tú y yo No hay distancia entre tú y yo Espérame, porque no hay tromperas, ni distancia que separen nuestro amor Te lo dice, la garotinha Con las manos arriba, con las manos arriba, donde está la alegría, eso ¡Parecitas arriba! ¡Parecitas arriba! ¡Parecitas arriba! ¡Parecitas arriba!